¡Suscríbete al canal! Adiós amor, ya me voy a hacer la entrega En mi camioncito que va solito, rueda que rueda Y aunque voy muy lejos, yo nunca me pierdo Y a mi Dios le pido que cuide mi regreso Y aunque voy muy lejos, yo nunca me pierdo Y a mi Dios le pido que cuide mi regreso Soy un camionero Siempre voy pa'l antren Cruzando el sendero Bien dicharachero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas porque soy aventurero Soy un camionero Siempre voy pa'l antren Cruzando el sendero Bien dicharachero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas porque soy aventurero Baila mi cumbia Colombia ¡Qué linda eres! ¡Qué linda eres! Andar como alma errante en carretera Pero nunca olvido ese amorcito que allá me espera Con Dios al volante Él es mi ayudante Y el freno lo pisa La virgen del carmen La virgen del carmen Con Dios al volante Él es mi ayudante Y el freno lo pisa La virgen del carmen Soy un camionero Siempre voy pa'l antren Cruzando el sendero Y en dicharachero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas porque soy aventurero ¡Hey! ¡Pero bueno! Soy un camionero Siempre voy pa'l antren Cruzando el sendero Y en dicharachero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas Porque soy aventurero Soy un camionero Siempre voy pa'l antren Cruzando el sendero Y en dicharachero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas Porque soy aventurero ¡Pero bueno! ¡Te me diste el salto, corazón! ¡Te me diste el salto! ¡Te me diste el salto! Gracias.